¡Tripulantes! Hay tres impostores entre ellos. ¡Vamos todos! ¡Hora de volver a la nave! ¡Vamos! ¡No empiecen en el mismo sitio que yo! ¿Dónde empiezas? ¡No te lo diré! ¡Entonces cómo diablos sabré! ¡Sólo no empieces aquí! ¿Cómo se supone que sepa? Goma de mascar en el teléfono de Laia. Reportado. ¿Dónde? ¡Pegaron goma de mascar en el teléfono de Laia! Por cierto, aquí tienes. No, gracias. Compraré uno nuevo. ¿Algún sospechoso? Judah, ¿no vas a decir que Rojo es sospechoso? Nah, ya dejé eso en el pasado. ¿Qué? ¿Has madurado? ¿Ahora dirás que Rojo no es sospechoso? Sí, ahora soy una persona madura. Bien, chicos. Creo que William es el sospechoso. Oye, oye, oye. No puedes decir que alguien es sospechoso solo porque usa el color rojo. Es muy inmaduro, Britney. ¿Hablas en serio? Bien, bien. Yo digo que... Pa, 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 pa. Mamá dice que no podemos ver lo que otros votan. De acuerdo. De acuerdo. Bien, Jocelyn, ¿qué votaron todos? Votaron por saltarlo. Bien. Mamá nos dio una lista de tareas para hacer, así que por favor háganlas. Y recuerden, hay tres impostores. ¿Tres? Lo siento. ¿Hay un museo en este lugar? Bien, pule al rubí. Sí. ¿Eso es real? Sí. ¿Cuánto vale? 26 millones. Oh, bien. ¿Hacer hamburguesas es parte de tus tareas? Ajá. ¿Es una tarea real? Sí, lo es. Oh, te tocó la tarea de las hamburguesas. Bien. Bien, siguiente. Contar las monedas de oro. Hola, Ruthie. ¿Esas son reales, cierto? Sí, eso creo. ¿Y valen cuánto? ¿Un par de millones? Por Dios, no. Oh, gracias a Dios. Debe valer por lo menos millón y medio. Bien. ¿Por qué estás enojado? No lo estoy. Estas cejas son mi sombrero. No, no había notado que era un sombrero. Pensé que tus cejas habían enloquecido. Otra pregunta, ¿por qué estás enojado? Ok, mira. Estas cejas en realidad son un sombrero. Oh, ustedes son los impostores y vinieron a echarme. Sí, pero amablemente. Porque ahora somos impostores agradables, ¿cierto, Jocelyn? Sí. Ahora explotamos a todos. Jocelyn, Jocelyn. Ahora somos impostores agradables, ¿recuerdas? Respira profundo. Me siento mejor ahora. Bien. ¿Soy el primero? Vencí a todos los demás. Sí. ¿Por qué usas un bigote falso? ¿Ah? ¿No es falso? Lo estoy dejando crecer. Creo que se ve elegante. Es falso. Tenía razón. Y de nuevo nos perdimos en el sistema de ventilación. No sabes ubicarte. Busquemos un mapa. Oh, por favor. Si agarran una toalla, sigan usándola el resto del día. Disculpa. Me tocó bañarme. Bien. ¿Cuál es el plan? No tengo idea. ¿Cómo no tienes idea? Esta es mi primera vez como impostor. Tú lo has hecho antes. Sí, pero yo no hacía mucho, ¿sabes? Veamos qué sucede. Eso no es un plan de impostor. No lo sé. Funciona como 50% de las veces. El suelo está encerado. Mamá dice que no se puede caminar aquí. Bien, ¿puedes traer el auto hasta aquí? Sabes que no sé manejar de retroceso y me quedaré atascado allá. Lo dejaré aquí. Sorry. Espera, regresa. Demonios. ¿Sabes algo? Soy la líder ahora. Vamos, Micah. Vamos por aquí. No, no, no. Vamos por aquí. No, por aquí. ¡Wow, wow, 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 wow! Ustedes resuélvanlo antes de que yo quede en el medio. Bien. ¡Ja! Ahora tienen que irse de la escena del crimen. ¡Oh, no! ¡Alguien viene! ¡Tenemos que esconder esto! Espera, uno, dos... ¡Somos los impostores y ella es una de la tripulación! ¿Qué hacemos? ¡Qué locura! Oh, no. ¿Acabas de escuchar... Ayuda, ayuda, me persiguen impostores, ayuda? No. Extraño. Diablos. Elaya, ¿qué haces aquí? Me expulsaron. ¿Ves, Mari? Si fueras tan buena compañera como yo, no te habrían sacado tan rápido. Patatas regadas por todos lados, reportado. ¿Dónde? Alguien tiró un tarro de patatas por todos lados. ¡Y alguien atrapó a Mary, Elaya y William! ¡Oh! ¿Algún sospechoso? Oye, Alessandra, ¿quieres ver una superjugada muy inteligente? Mira esto. ¡Daniel Suess! ¡Oye! Es una acusación muy seria. Sí, eso es de impostores. Vamos, chicos. Estuve con él todo el tiempo. Hasta lo vi sacar la basura. Solo se está apresurando. Está siendo un tonto. Ok. Digo que pasemos, ¿sí? Ellos votan pasar. Yuda, ¿qué haces? Mi tarea. ¿Tienes una tarea junto a este botón? Sí. ¿Cuál es tu tarea? Oh, ah. Ir a la parte más lejana de la nave. Qué difícil. Alessandra, ¿cuándo sacaste a Elaya? No lo hice. Pensé que fuiste tú. No me miren a mí. Ay, no pudieron elegir una foto buena. ¿Qué haces? Intento conseguir recepción de teléfono. Esa no es una tarea real. Estás viendo memes, ¿no? ¿Qué? No. Sí es una tarea. Sí, estás viendo memes. ¡Es una tarea real! Feliz cumpleaños. Bien, Jocelyn, cometeré un crimen. Vas a cerrar la puerta para escapar. Muy bien, entendido. Feliz cumple trasero. Estoy cerrando la puerta. Lo hice muy pronto. Sí, lo sé. Vamos por aquí. No lo hicimos nosotros. Bien, Jocelyn, ¿por quién votaron? Ellos votaron por Daniel. ¿Por quién votaron realmente? Por nosotros. Decepción. Jocelyn, ¿puedes creer que...? Es la costumbre. Micah era... ¡Un impostor! ¡Sí! Esperen, esperen. Alessandra respondió por Micah y dijo que lo vio botar la basura. Lo que significa... ¿Eso es legal? ¿Ella puede hacer eso? No lo sé. ¿Sabes que todos podemos verte hacer eso y votaremos apenas arreglemos las luces? Sí, pero aún no. ¿Dónde están las luces en este lugar? Está muy oscuro para encontrar las luces. Pueden encender las luces para que pueda... Olvide que no hay luz. ¡Al fin las luces! Rayos. ¡Volvieron las luces! Reunión de emergencia. Chicos, ¿dónde está Daniel? ¿Estás bromeando? Bien. Alessandra era... ¡Un impostor! ¡Sí! Pero chicos, recuerden. Aún queda un impostor. Cierto. Levántate. Sí, sí, a jugar. ¡Vaya! Esta sala de juegos es enorme. Mancha de comida en el abrigo blanco de Josiah. Reportado. ¿Dónde? Alguien derramó salsa sobre el abrigo blanco de Josiah. Pero lo más importante es que alguien expulsó ayuda. Bien. Britney y yo sabemos que eres inocente. Así que depende de ti. Bien. Parece que Ruth iba a tomar una decisión. Y hay mucha presión. Cierto, lo sé. No, 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 no. Bien, vayamos a los hechos. Hemos estado juntas por un tiempo. Hemos visto a Britney con todos los que han sido expulsados. Y Judah fue el último expulsado. ¿Quién quisiera expulsar a Judah? ¡Britney lo hizo! ¿Es Silo? Es muy buena. Me expulsó y ni siquiera estoy molesto. Solo impresionado. Eso fue realmente impresionante. Chicos, obviamente era Shiloh. Me expulsó a mí primero. No puedo creer que haya ganado. Ella expulsó a los más listos. Primero yo y luego ustedes. ¡Britney lo hizo! ¡M Doch que soñadora es Shiloh! ¡Suscríbete! ¡Britney lo hizo! ¡Aства de Nuevaosure ¡Suscríbete! ¡No me empecemos! ¡No me empecemos! ¡Qué pasa! ¡Nos vemos! Hoy empecemos! ¡No te worry! ¡No te enamoramos! ¡Oh tzcané! ¡No te Alrighty! ¡Ya te métanos! No te escucha What más? ¡No te hizo! ¡No te worry 7! ¡No te envi ciepses! ¡No te lo hicimos! ¡No nos hace la noche!